Frida Kahlo era una rebelde en su época. Hoy representa el dolor de la mujer a través de esta época moderna. Los NFT se han convertido en los archivos del futuro, pero qué decir de una obra que prácticamente se quiere desaparecer de este plano para convertirla en un NFT. Esa es una de las preguntas que le formulamos a nuestro invitado del día de hoy, Martín Mubarak, empresario mexicano-americano. Martín, gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros. Al contrario, muchas gracias por tenerme. La primera pregunta, Martín, que me gustaría hacerte es ¿Cómo llega el arte a tu vida? ¿Cómo llega el arte a mi vida? Desde que yo era niño, desarrollé cierto gusto por el arte. En la escuela nos enseñaban mucho acerca de los pintores mexicanos que son reconocidos mundialmente, que son varios. y siempre tuve la curiosidad y el interés de estar en la parte artística de lo que ofrecía la escuela. ¿Cómo llega Martín esta obra específicamente a tu vida y la importancia que tiene esta obra porque tú eres mexicano? Esa parte es la parte interesante. Yo vivía muy cerca y estaba muy, muy relacionado en la parte donde está el... en México, donde está el Museo de Frida Kahlo. ¿Cómo llega la pintura a mis manos? A través de una persona, un amigo mío, que me dice que la pintura está en venta. Desarrollé un interés, obviamente, por saber qué pintura era, qué valor tenía. Todo esto me llevó a la cooperación y invertí en esta pintura en el año 2015. Esta obra, que es una obra sin título, pero se le lee horizontalmente Fantasmones Siniestros. ¿En qué momento específico Frida Kahlo hace esta obra? ¿Por qué estaba atravesando ella? ¿Qué era lo que ella estaba viviendo? La obra representa una parte de su vida cuando ella ya estaba en cama la mayoría del tiempo por los dolores que tenía sobre las fallas que tuvieron en las operaciones de la espalda de ella. Ella estaba confinada a un saco metálico que la mantenía en una sola posición y ella ya estaba sufriendo mucho dolor que no podían controlar fácilmente. Entonces, en esa época, ella estaba bajo la influencia de la morfina y le encantaba el alcohol, el tequila. ¿Por qué te parece a ti tan importante y tan fascinante la historia de Frida Kahlo, Martín? Frida fue una mujer que sufrió en la vida, sufrió dolores, tanto emocionales como físicos, desde su niñez cuando ella desarrolló o se enfermó de polio y la secuela que le dejó el polio. Aparte de tener un accidente bastante fuerte que le rompió la espalda, que la confina a la cama, al hospital, a una silla de ruedas, que la desahucian de ella poder volver a caminar. Entonces, ella tenía un sufrimiento constante sobre ese dolor. Ahora, Martín, esta pregunta tiene que ver un poco con lo que decíamos al inicio de la entrevista. ¿Por qué convertir esta obra en un NFT? Convertir esta obra en un NFT es la manera en la cual podemos inmortalizar las obras y la vida de ella. Estamos haciendo el puente entre el arte tradicional y el nuevo arte, que es el arte digital. Su arte de ella está confinado a los museos y a las obras privadas. Ella tuvo 140 obras privadas y las que no están en el museo están en manos de gente como yo, que están metidas en una caja fuerte y nadie las ve, nadie las puede disfrutar. Claro. Antes de irme con una de las preguntas que para mí es una de las más dramáticas de esta entrevista, quiero hablar de la parte filantrópica de Frida Kahlo y esta parte también filantrópica que va a tener todo esto que tú estás haciendo, Martín, porque tú quieres destinar parte de lo que se reciba de la obra a obras sociales, a causas sociales. Cuéntanos un poco. Creando el NFT y la generación de fondos a través del NFT va a proveer a esas fundaciones que nosotros estamos escogiendo, les va a dar una constante ayuda que ellos no tienen que estar gastando para generar esos fondos. Claro. Y que es algo que a final de cuentas puede ser perpetuo. ¿Qué es Frida.NFT, Martín? Esta plataforma es una plataforma que estamos diseñando para generar perpetuamente fondos para las fundaciones que nosotros escojamos. Estas fundaciones pueden tener entonces una cierta seguridad de que hay siempre algo de ayuda para ellos sin necesidad de tratar de estar siempre haciendo eventos para ellos generar. ¿Por qué si se trata de una obra tan importante para ti como mexicano? ¿Por qué si se trata de una pintora tan reconocida en el mundo? ¿Por qué quemar esta obra? ¿Por qué quemar esta obra? Es una parte que yo sé que es fuerte, yo sé que la gente lo puede malinterpretar, pero es una manera de llevarla a ella a una inmortalización, como ya lo había explicado, porque esta obra, estando siempre en mis manos, estando dentro de una caja fuerte, como lo explicaba, no genera nada. Frida era una persona que le gustaba dar. Es algo que va a generar controversia, entonces con esto podemos garantizar el éxito de este proyecto. Y el éxito de este proyecto es dar, porque quemar esa obra va a ayudar a generar los fondos para poder ayudar a toda esa gente que, si ella estuviera en viva el día de hoy y yo le dijera a ella, mira, tengo esta obra tuya, esta obra que tú pintaste quizás en tu dolor y ese dolor lo puedo hacer, felicidad para estos niños, para esas mujeres que yo quiero ayudar, que son víctimas de la violencia doméstica. Y si yo le preguntara en viva a ella eso el día de hoy, ella me diría que quemara todo. Estoy seguro que el corazón de ella no le interesaría el valor que esto pueda tener hoy en día, sino lo que podría ella producir en esa ayuda, que es convertirla a ella en un regalo. En un regalo, además inmortalizarla, colaborar con tantas fundaciones y con tantas organizaciones que ustedes escojan. Y luego, luego de escucharte Martín, a mí también me has convencido, porque yo también formaba parte de ese grupo que decía, esto es sin duda explosivo. Para terminar la entrevista me gustaría, en tus palabras, tres palabras que identifiquen para ti esta obra. ¿Qué es para ti esta obra? En tres simples palabras. No te puedo contestar esto en tres, te lo voy a contestar en dos. Es amor y es dolor. Es el amor que ella dejó plasmado con su propia mano, en lo que escribió sobre su relación con Diego. Ausocrom y cromoform, que era la manera que ella describía los nombres, los apodos que ella se daba, tanto a él como a ella. Y en la otra cara de la pintura está fantasmones siniestros. Que vienen por ella, que ella ya los veía venir, quizás porque se sentía cerca a la muerte ya, y quizás que ella quería expresarlo de alguna manera y lo plasmó en esa pintura. Para mí eso es lo que significa esa pintura. Fantasmones siniestros es una página de su diario donde ella plasmó su dolor, su amor. Ella trató de alguna manera de dejar una huella. Es una manera de inmortalizarla a ella, es una manera de llevarla a ella a todos los rincones del mundo.